Estamos llegando al hotel y la verdad es que estoy muy emocionado Tenía 6 años que no venía Aquí les dejo una foto del recuerdo del pasado Y nada, pues como vine con todos los pibes seguramente será un gran viaje Llegamos a la habitación, está increíble Tiene dos pisos, está impresionante Gracias por pagarla Gracias Gracias Amor 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 Vegas, baby Vegas, baby Vegas, baby Woo Gracias 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 ¿Qué? 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 ¿Hemos llegado a Las Vegas? Veniendo Toto Y vale Pito, imbécil Es de dos pisos Hemos llegado, qué emoción Ahí está Ángel, ahí está Brian, falta Eddie, Boom y Oscar Ahora les decimos dónde estamos Squad, ya llegamos a Las Vegas Me duele la cabeza de una manera impresionante Pero señorita cállese Déjeme hablar No, ya hablando en serio Si ya llegamos a Las Vegas Si me duele mucho la cabeza Pero eso no me va a quitar Que me divierta este viaje Y pues nada A grabar muchos videos Solo estamos esperando a que salga nuestro pana Oscar Y nos vamos Ya llegamos al hotel Estamos en uno muy guay Y aquí está Este sujeto No, pero la verdad Se ve todo muy cool, muy fresco Ya verán el video La verdad estoy muy emocionado Es mi primera vez en Las Vegas Y no sé qué va a pasar La verdad quiero perder dinero Quiero apostar No es cierto, obviamente no Esperen directo todos los días de 10 horas Ok, ya llegamos a la habitación Aquí en Las Vegas Y es una mega habitación Ya lo verán en el video de Antrax Pero está muy rica Estamos caminando por las calles de Las Vegas Y miren con lo que nos encontramos Una torre Eiffel Puedo decir que ya fui a las dos torres Eiffeles No es presunción Pero está Tranquilito, despacito Voy subiendo a mi río Cracks, adivinen qué Hemos llegado a Las Vegas Y rentamos una habitación No cualquier habitación Es de dos pisos Es en serio Es una locura Esperen pronto los videos Pero nada Muero de hambre Podemos ir a comer Por favor Nooo Estás bien Nada mejor que estar en Las Vegas Con amigos Disfrutando de la vida Hola Hola bro Si no nos cancelan en este viaje No visitamos Las Vegas Es que el viejo Es que el viejo Es que el tiene ¿De qué te ríes? No sé las millas del 10,55 Nas de venta Las viejas de Felipe Grabando No puede llevar No puede llevar No suena No puede llevar No suena No suena No suena El señor No suena No suena Nos tornamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!